Se que has sufrido amargamente El dolor y el desengaño Amaste a alguien y luego te dejó Desilusiones y mentiras Ha marcado tu vida Yo igual que tú he llorado Y no me rendí Si no estoy de pie Por más fuertes que fueron los vientos Vinieron aguas turbulentas Y me golpearon fuerte contra la pared Pero estoy de pie Por difícil que fue el camino Es más grande en Dios mi destino Que estoy de pie Porque confío en Dios Y no en el hombre Sé que has tenido muchas luchas Y has intentado devolverte Teniendo aún en manos Lo que Dios te prometió ¿Por qué no intentas levantarte Olvidando tu pasado? Yo igual que tú he llorado Y no me rendí Si no estoy de pie Por más fuertes que fueron los vientos Vinieron aguas turbulentas Y me golpearon fuerte contra la pared Pero estoy de pie Pero estoy de pie Por difícil que fue el camino Es más grande en Dios mi destino Estoy de pie Porque confío en Dios Y no en el hombre Y no en el hombre Cuando levantan su mano El señal de victoria Yo estoy de pie Por más fuertes que fueron los vientos Vinieron aguas turbulentas Y me golpearon fuerte contra la pared Pero estoy de pie Pero estoy de pie Por difícil que fue el camino Es más grande en Dios mi destino Estoy de pie Estoy de pie Por más fuertes que fueron los vientos Vinieron aguas turbulentas Y me golpearon fuerte contra la pared 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 En Dios y no en el hombre no amas